Let's go Baila, baila Yo lo que voy Baila, baila Yo lo que voy Baila, baila Yo solo alma Si tú me pides más Agarrando tu cintura Sé que puedes morir Y despertar Y responder Y responder Y responder Y no te diría nada No te coimas más Porque amaremos Y aconsejimos No te coimas más No te coimas más Porque es así que no es que yo te diste No te coimas más Yo me di cuenta ¡Gracias! ¡Gracias!